Todo lo que se podría arriesgar Hasta que tu recuerdo salga de este tamañito Hasta que se ocurre la herida lunar Hasta que tu silencio salga de mi casco a poquito Hasta que tu recuerdo no me haga llorar Quizando a pescarte he venido como tantas noches Y esta vez no supo regresar Se quedó perdido entre los campos y los esplandores Se quedó perdido en un azul, en un azul de la mar Hasta que cuando nos quepa la mar en un vasito Buenas noches le dijo y se fue a navegar Su sirena guardó para la noche de Juanito Y lo convenció que se mudará Hasta el fondo del amor En sirena De ojos de cielo y de nubes Sirena guardó para la noche de Juanito